El día de ayer que está relacionado con un atentado contra la salud pública y ejercicio indebido a la profesión en sentido que dentro del patrullaje continuo, permanente que hacemos a través de la Dirección de Cibercrimen hemos detectado la venta ilícita de medicamentos a través de redes sociales, concretamente a través del Facebook. En ese entendido, bueno, se hace todo el trabajo de búsqueda de información, del procesamiento de esta información y también se logra constatar la actividad de esa persona que el día de ayer, concretamente a las 12.30, ha sido identificada por inmediaciones de la Avenida Santa Cruz, comercializando de manera indiscriminada e ilícita medicamentos, ¿no? Concretamente, este medicamento de nombre Ifamina Ivermectina Diomegasol de 40 ms. Esta persona, al ser detectada en esta situación, como les digo, luego de este trabajo de búsqueda y procesamiento de información a través de nuestra unidad de ciberpatrullaje o de cibercrimen, ha sido aprendido y conducido a estas dependencias. Esta señora ha sido identificada como Luis Eusebio Yampari Cari, el mismo de 29 años de edad. Y acá existe un agravante importante, en el sentido de que los medicamentos, luego de la verificación, se ha podido establecer de que muchos de estos medicamentos estaban con fecha de caducidad ya vencida. Entonces, constituía nomás en un franco atentado contra la salud pública. La División Cibercrimen ha procesado la información y ha remitido al caso la división correspondiente, que es delitos contra las personas, para la investigación de este caso, lógicamente por el ilícito que habíamos mencionado, que es atentados contra la seguridad pública y ejercicio indebido de la profesión. ¿Por qué ejercicio indebido de la profesión? Porque esta persona que estaba vendiendo no tiene título de bioquímico farmacéutico, tampoco trabaja en una farmacia y el expendio de estos medicamentos lo estaba haciendo en vía pública, con ese agravante de que estaban algunos expirados en la fecha. Asimismo, no contenía ningún tipo de lote, mucho menos autorización del Ministerio de Salud, entonces se constituye nomás en un hecho flagrante. ¿Ya lo vendía? ¿También se contactaba mediante las redes sociales? Sí, 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 tenía estas dos formas de comercio, a través de las redes sociales, de Facebook, de WhatsApp, y lógicamente después se concretaba una reunión, una cita, para que se hagan traer los productos en vía pública. Hacen parte de la investigación, las fuentes de provisión de estos medicamentos, pero asumimos que son medicamentos que ingresan por la vía ilegal, vale decir, por contrabando. ¿Se conoce cuándo, desde cuándo está realizando esta actividad? No, se está haciendo todavía seguimiento, el trabajo de investigación correspondiente. ¿Se conoce estos medicamentos? El tema de la ifamina ivermectina, es un medicamento que tiene un compuesto antiséptico, que como sabemos y hemos conocido, ha sido bastante o ampliamente utilizado durante la pandemia del COVID. Y el tema del omegasol, que es un derivado del omoprazol, que es para un tema gástrico. ¿Cuándo en el primer tema?